Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia Hoy, hoy ninguna tarea me asusta, ningún encargo me disgusta Porque hoy he vuelto a por mi tiempo, hoy me quedo a vivir en mi cuerpo Solo espero estar en lo cierto y que todo esto no se quede en el intento Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida Porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida Porque todo lo que tenía que dejar, hoy lo voy a dejar para siempre Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos...